Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la segunda etapa del Alula Neon Rally 2019 y bueno, como sabemos Fernando Alonso repite posición en la segunda etapa de este rally árabe y bueno, como sabemos el español oriundo de Asturias se afianza al cuarto puesto en otro día positivo para el mismo y bueno, que les parece si comentamos aquello bueno, Fernando Alonso y Marcom han disfrutado de una nueva etapa en el rally Alula Neon al igual que el día de ayer la pareja española ha vuelto a terminar en cuarta posición lo cual hace que mantengan esa misma posición también en la general el favorito, Yasset Al-Rají, al volante del otro Toyota Hilux consiguió hacerse con el mejor tiempo de la etapa el piloto de Arabia Saudita ha conseguido recortar 3.32 ante Yassir Bin Seaidan quien marcó el mejor tiempo en la primera etapa y continúa como líder también Cheikh Khalid Al-Kasimi ha quedado por delante del piloto Emini que ha perdido algo de fuerza respecto a sus dos rivales más fuertes en este inicio de rally bueno, por su parte Fernando Alonso y Marcoma han perdido algo más de 7 segundos respecto al mejor tiempo del otro Toyota en esta segunda etapa mientras que respecto al actual líder Bin Seaidan la diferencia ha sido de unos 4 segundos por lo que el dúo español se mantiene en cuarta posición en la general a 0.11.46 del liderato bueno, de esta manera la lucha entre el top 3 queda muy abierta en menos de 5 segundos hay una diferencia entre Yassir Bin Seaidan el de Toyota Yasset Al-Rajid y el piloto del equipo Peugeot Cheikh Khalid Al-Kasimi Fernando Alonso se mantiene cuarto con un 3.42.6 un tiempo 4 segundos mejor que el de sus máximos perseguidores el checo Miroslav Zapetal al volante de un Ford y el saudí Esa Al-Dosari con un Nissan Navara que prácticamente calculan sus tiempos en la general bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao la energía hasta que lo sub sessor y elidentally y que lo que hasta la energía